Señores, la fecha 3 del campeonato, señores, ahora sí, comienza a rodar la pelota, señores, ya están jugando el River Atlanta, ahora sí, pelota que viene para Decese, la pelota la para para Pache, Fobita toca para Salomón, la saca Demi para el otro costado, esta pelota para Fabri, acá se viene Fabri con la pelota, esta pelota que viene para Decese, acá viene Decese, la va sacando, viene para Soku, Soku que va tocando, atención que corta Fobita, viene Decese con la pelota, viene Pache, Pache para Fobita, le queda la pelota, viene con el pase, pero casi, casi que le queda, acá señores, a ver si le queda la contra Atlanta, la pelota la busca Salomón, viene Debe con la pelota, la busca Juntelar, la pelota viene para el Nasa que no puede, viene Fiendich, la pelota que deja pasar Fobita para que se venga Pache, Pache con la pelota, se nota que va a ser un partido bastante trabado River Atlanta, pelota para Modric, la pelota que la tocaba, viene Salomón, acá se viene Modric, Salomón, deja pasar Salomón, el pase que viene, señores, lo quedó atrás, señores, se salvó Atlanta, un milagro señores, como la pelota no pudo entrar, acá se viene con la pelota Juntelar, que entraba, que no puede, Modric, no llega Fobita, corta Fabri, la pelota se le va atrás, viene para Decese, se viene Decese con la pelota, a ver si llega Salomón, la pelota es de Grillo, Grillo, se viene Grillo con la pelota, acá va tocando, viene para Fiendich, aquí se viene Fiendich, el pase que viene para Modric, hasta el 10, Modric, pelota para Salomón, que la buscaba, la tira para Larga, para Modric, a ver si llega, sale el arquero Grillo, la saca hacia el medio, de primera, el 5 de Fabri para Debe, viene Juntelar, señores, está muy atrás Atlanta, pelota que busca, que viene, atención, la pelota la tira Debe, se viene Debe, atención, tratando de salir jugando con Atlanta, Grillo, River buscando el primero, de la noche, viene Fabri, la pelota, corta Pache con la pelota, viene Decese, la busca Salomón, ahí, cortaba, Debe, la pelota viene para Grillo, de primera Fabri para Soco, Soco que deja para el Nasa, el Nasa que se le deja Soco, otra vez para el Nasa, el Nasa y Soco que la hacen bien, la pelota le dejó pasar a Fabri, esta pelota de Salomón, que venga para Decee, a ver, escapa Decee por la banda derecha, señores, atención, se viene Decee con la pelota, se la deja Salomón, a ver si puede llegar a sacar el centro, lo intercepta Grillo, ahí viene la pelota, la sacaron, señores, sin arquero, estaba Largo de Atlanta, ahí viene Fiendich, se viene Salomón que tapa Salomón, el rebote Salomón, señores, la saca Debe con lo justo de lo que se está salvando Atlanta, Mudri con la pelota, pone huevos River, se viene Fobita con la pelota, viene Pache, se puso oliendo el partido de la pelota que no podía Salomón, ahí viene Debe con la pelota al centro de Stagg, de una pelota que la sacaba Debe y la sacaban y yo les equivocó, gol, 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 gol del millonario de River, sí señores el primero del partido, no se hizo esperar señores, a los primeros tres minutos del encuentro ya lo gana el millonario muy buen gol señores de River colazo colazo señores de River pelota de Fabri señores, y River que ya lo arranca ganando aquí señores en esta gran noche de Domingo, pelota que viene para Flingich upa ahí está señores, pelota que viene para DB, Soku que la tocaba viene la pelota que la buscaba, viene Soku al Nasa la corta Pache, menos mal que no llegó a tocarla al Nasa, pelota para Fidi viene Mudrik, dejó pasar Mudrik con la pelota viene Mudrik y la mandó larga para Salomón que no va a llegar lo cubría muy bien DB, estas pelotas de Grillo corta Fogita DB que no podía, viene Salomón Mudrik con la pelota ahí la buscaba Grillo que sale jugando, Grillo que toca aquí la pelota para juntelar tocaba para Fabri, la buscaba Salomón Salomón que no podía lo marca bien Soku la pelota viene para DB al cuerpo de Soku pelota de al Nasa al Nasa que se viene con la pelota al Nasa era para Fabri pero deja pasarla recupera Fogita Pache, viene Salomón Desek y River hoy tratando de buscar una victoria para recomponerse que no viene teniendo buena campaña Salomón Boku viene Grillo con la pelota ahí va tocando la pelota le queda DB a ver si queda la contra para Atlanta se viene DB la pelota que le quedaba viene Junterar ahí se viene Junterar la atención que le daba buscando al Nasa ahí se viene al Nasa con la pelota señores y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se me había cerrado la sala. Se me había cerrado, perdón. Pelota que viene para Fabri, viene para Soku. Ahí la pelota que la encontraba. Atención que viene para Mudrik. Mudrik el pase atrás viene para Fobita. Seis minutos del partido. Lo gana River, señores. Pelota que viene para Junterar. Ahí buscaba Junterar. Viene Fobita. Ahí la pelota que buscaba para Mudrik. Toca para Salomón. Protege para Mudrik. La sacaba. Atrapa muy bien, DB. Pelota que viene. Salomón que no puede. Le queda Fabri. Fabri que la manda larga para el NASA. A ver si le queda la pelota. Viene para Atlanta. La pelota viene para Soku. Señores, atención. Si Atlanta puede sacar una contra. Puede ser. Está Salomón para proteger la pelota. Grillo que la saca. Junterar. Se viene Junterar. Dejó pasar la pelota. Viene para DB. DB con la pelota. Se viene. Atención. Protege Mudrik. Fobita. La pelota que viene para Salomón. Salomón para Mudrik. Pelota que viene para Mudrik. Ahí está Mudrik para Salomón. Otra vez. Viene Salomón. La pelota toca de Salomón para DS. Ahí está DS con la pelota. Viene Salomón. Salomón que la protege. La pelota la termina sacando de B. Pache. Viene Pache. Pelota para Fobita. Le termina sacando la pelota. Acá la saca Grillo. Pelota de DB. Viene Friedrich. No está muy atacante. De Atlanta. Se viene Salomón. La sacaba. El pase atrás de Mudrik para Fobita. Fobita quería devolver. No podía. Mudrik la busca. Salomón. DB que la trata de proteger. Viene con la pelota. La saca DB. Rebotan Fabri. Las pelotas del NASA. Corta Pache. Acá la pelota se la dejó larga para que se venga a juntelar. Juntelar. Rebotan Fabri. Pelota de Pache. Pache para Fobita. Fobita de primera. Se viene Salomón con la pelota. La saca DB, señores. Fobita. Friedrich. Mudrik. Mudrik que saca Salomón. Que no puede. La pelota viene para Fabri. Se viene el 5 de Atlanta. Buen pase que viene para el NASA. Atención que está habilitado. Viene al NASA. Al NASA. A ver si puede al NASA. Que no puede, señores. Lo marcan entre todos. Se viene con la pelota. Viene el centro que se va pasado. Ahí va Ansupati para buscar la pelota que toca. Viene Salomón que la protege. Viene Fobita. Fobita el pase que buscaba Pache. Que la busca. Ahí va Pache. Protege de ese. Corta a Soku. Pelota para el NASA. A ver si saca al centro. Al NASA con el centro. Ahí está. Juntelar que no puede. Protege de ese. Y la saca Fobita. Señores. Buena defensa de arriba. Buen partido de arriba hasta el momento. Friedrich que protege. Soku. Juntelar. Pache que corta. Está muy sólido Pache. Muy bien está. Pelota de Salomón. Acá se viene con la pelota. Ya se acaba. Viene Mudrik. Mudrik para Salomón. Salomón al arco. Qué golazo. Gol. Señoras y señores. Gol de River. Señores. Lo hizo Salomón. Ocho minutos de este primer tiempo. Señores. Salomón engañando al arquero. Lo hizo pensar que le iba a hacer un pase señores a su compañero. Señores. Salomón lo hizo 2 a 0 el partido. Muy buen gol de Salomón. Muy bueno. Pelota para Friedrich señores. Fobita. Santi. Friedrich. Mudrich. Pelota que viene. Viene Pache. Pache. Salomón. Fobita. Ahí viene Salomón. Hace cartilla. Y está. Gol. De River señores de Salomón. No sé si llegó a tocar la Mudrik en el último suspiro señores. Santi. Eh. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí. ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? Me estaba como improvisando un poco por eso. ¿Ya estás para comentar? Así es, estoy de vuelta. Escucho un poco de eco. ¿Qué estás con el tobo? ¿Lo escucha? Sí, se escucha eco. Sí, se escucha eco. Gracias por decirme. No, lo escucho cuando hablo yo. Ahora lo arreglo. Ahora lo arreglo. Un segundo. Mudete un poco así te doy mi análisis. Uh, se salió bueno. Mientras tanto le voy dando el análisis del partido de lo que pensé. Mi querido Santi, que acabas de volver. Qué pelota de clavos increíble de Salomón. Y los jugadores de Atlanta se quejan. Al parecer hubo un problema con DB o ADB. No recuerdo. Creo que el arquero de Atlanta. Atleti Inglasa pide la exclusión de alguien. Upa, aguantame. Se viene de seis por el cuarto. No, lo erró, señores. Pególe el palo. Atención, la pelota queda para Foguita. Se viene Mudri. Que es River. Que busca el cuatro. Salomón le queda Pache. La sacaron en la línea. Ya podés ir hablando, compañero. Trato de revisar un poco lo que fue la discusión entre los jugadores. Porque piden la expulsión de un jugador y lo hacen responsable de absolutamente todos los goles de River. No sé si es un problema de verdad. ¿O solo un poco de bronca por la mala eficiencia en el juego? Sí, puede ser. Señores, me parece que terminó el primer tiempo, ¿no? ¿Se terminó la primera parte? Señores, final del primer tiempo. River le está ganando 3 a 0 a Atlanta, señores. Hacemos una mini pausa y ya regresamos. Bien, bien. Santi, mientras descansás un poco la voz que estuviste solo y quiero agradecerte por esperarme y felicitarte por bancártela este tiempo relatando absolutamente solo. Bueno, quiero repasar lo que fue el problema entre el vestuario de Atlanta. Simplemente no hubo un problema extra futbolístico. Solo que el arquero de Atlanta dice ser, o decía ser, perdón, dijo no ser arquero y que por eso tuvo problemas. Se estaba discutiendo con su director técnico diciendo que no soy arquero y me pones a atajar y cosas así, ¿sí? Y el jugador, el 9 de Atlanta, lo insultó gravemente el arquero. Y eso es motivo de amarilla y lo insultó en reiteradas ocasiones. Así que podría pelear por la roja. Y bueno, te dejo el relato que ya empezó. Bueno, es difícil lo que comentás. Señores, comienza el segundo tiempo ahora sí. River, por el momento, se está llevando los puntos. Le está goleando 3 a 0 a Atlanta, señores. En esta noche de domingo, pelota que viene, señores. La pelota viene para el Nasa. Cortaba Apache, atención. La saca Fobita. La busca Modric. Acá la busca Fabri, señores. Atlanta tratando de buscar una chance para poder buscarse en el partido. Aquí la pelota que va... Tuvimos un problema de cabina. Y continuamos con River atacando. Que va goleando por 3 a 0. Que atasca con Mudric. Que la juega para Salomón. Bien por River. Empezó las primeras dos pechas perdiendo. No. Empatando la primera y perdiendo la segunda. La tercera no recuerdo cómo salió. Pero la... ¿Tiene River por el quinto o no? El quinto, quise decir el cuarto. Y la tiene ATB para la salida. Para jugar con Fabri. Fabri tira larga para data, pero no va a llegar. Llega primero Freddy. Y continúa el amigo Santi. ¿Ya está Santi? Bueno, no tiene. La tiene Paxi. La juega para Laga. Laga larga. Para Salomón. Y va el goleador de esta noche. Salomón. Tirar al centro. No. Lo marca ADB. La pelota le queda a Salomón. Saca ADB. Para TV. La tiene Salomón. ¿Dónde hará el goleador? Tiene que pasar. No progresa. Paxi. Centro. No llega nadie a esa pelota. La tiene Nasa. Nasa. La tira larga para Farri. Pero mal pase. Llega primero. Ansu Pati. Ansu no juega en Boca. Bueno, y lo dejo con el querido Santi. Ahí está. Gracias por ratar mientras yo no estaba. ADB con la pelota. Acá la buscaba. Fundelar. ADB que va tocando. ¿Se escuchan ahí? Sí, sí. Perfecto. Pelota que viene para Mudrik. El centro que buscaba. Laga con la pelota. Acá la va sacando con el rebote. Viene con la pelota. Viene Data. El centro de Mudrik. El centro pasado. A ver si la busca Pache. Que no puede. Se viene Soku. Pache que recupera. Esto sigue 3 a 0, señores. La pelota de Laga. Con la pelota. Viene Fabri. Soku. Buscaba a Foguita. Pelota. A ver si corta ADB. Pelota que viene. Foguita. Traba Soku. La pelota le queda a Pache. Pache con el centro. Viene para Salomón. Se da la vuelta a Salomón. Despeja ADB. Rebota. La pelota le queda a Pache, señores. Yo por lo que vi del partido. A Pache lo vi bastante sólido en el encuentro. Trabando pelotas y atacando y defendiendo al mismo tiempo. Así es. El arco de River se mantiene en cero. Gracias a una buena labor defensiva del querido Pache. Y eso que están jugando bien todos. Así es. Gran partido de River. Por algo gana 3 a 0. Golea. Esta noche. El millonario que no pudo demostrar un gran fútbol. De las anteriores fechas. Pero hoy. Fue todo lo contrario. Exacto. Pilota de Alnasa. El pase atrás que buscaba para Soku. Alnasa. Rebota Anfobita. Acá se viene Anzupati. Anzupati con la pelota. Que va tocando para Pache. Pache para Mudrik. Acá se viene Mudrik. Sigue Mudrik. El pase largo. Buenísimo para Salomón. Ahí viene Salomón. Viene Salomón. Mudrik. Salomón. El pase. No le pude ver en primera. Salomón que me parece que marcó Hattrick o doblete. No. Porque vi que marcó doblete. Pero no vi si metí el primero. No puedo recordarlo. Lo veremos más adelante en la repetición. Es más. Yo no estaba en la transmisión mientras tanto. Porque estaba conduciendo el nuevo programa de Fútbol Champán. Aló Paolo. El cual se transmite por el canal de Discord. El nuevo programa llamado Got Talent. Y bueno. Parece que... Santi. ¿Estás ahí? Santi. No te escucho. Pero bueno. Ahí está. Bien, bien. Estaba, estaba viendo una cosa. Ahí está. Pelota que buscaba. No, no se me escuchaba porque tenía el micrófono lejos. Pelota de Alnasa. Se viene. Ahí está Alnasa con la pelota. Ahí buscaba Fobita la pelota que venía. Ahí la tenía. La buscaba Data. Viene Fobita. Atención. Viene Data. Fobita que la pelea. Atención. En el banderín del corner. No pueden salir de ahí. Pelota que buscaba. Atención. Viene ADB que no podía, señores. Upa. Y quedó la contra para Salomón. Me parece que sí. Me parece que sí. Me toco actriz Salomón. Viene Salomón. Viene Salomón. Que sigue Salomón. Salomón. Corta Soku. Se le complicó Salomón. ADB. ADB con la pelota. Viene Data. Data que la manda a Larga. De primera da Alnasa. La busca Fabri que no puede. Alnasa que la protege. Fabri de primera a Largo. En su pati. Pelota en su pati. Toca acá para Laga. Están jugando todos bien al River. Ni un solo Rorbi por el momento del partido. Sigue 10 puntos al millonario. Y por eso se lleva una goleada a casa. Me acaban de decir por la cucaracha. Que Salomón hizo los 3 goles del millonario. Y aprovecho para mandarles saludos. A mi periodista. Que me transmitió la información. El querido Guille. Muchísimas gracias a Guille también. Muchas gracias a Guille también. Pelota que viene. Está imparable Salomón. 3 golazos. Sí. El tercero fue una locura. El segundo quizás fue responsable del arquero. Pero con el tercer gol. Demostró que tiene calidad de sobra. Pelota que buscaba. Ahí se viene la de B. Ahí la pelota. Viene para Friedrich. Lo cortaba Soku. Le queda la pelota a Modric. Modric. Ahí sigue Modric. Señores. Viene Modric. Aguanta el 10. Ahí viene Modric. Data, señores. Que protege. Pelota de Alnasa. Le queda Laga. Al arco. Juntelar que la saca. Le queda la pelota. Se pausa el juego. Así es. Los jugadores. Están pidiendo una pausa. No sé quién es Speck. Pero estaba pidiendo pausa. Como loco. Selefina. Selefina creo que es de River. Así que bueno. La pausa la habrá pedido River. Sí. Tendremos un cambio al parecer. Le pregunta el árbitro. ¿Habrá cambios o no? Sí. Bueno. Mientras. Para hablar un poco. Medio de la pausa. Hay un jugador. Que yo sigo mucho. Y es Gabón. Que solía ser el 9 de Racing. Y. Este mercado de pases. Se vino al millonario. A River. No sé si es el mismo jugador. Que hoy se presenta como Salomón. Pero tiene una calidad muy parecida. Y con este hat-trick de Salomón. Creo que Gabón no tendrá oportunidad. En el equipo titular. Pensando. Seguramente quizás. No lo sabemos que puede suceder. Pero si la verdad. Igual a Salomón yo no lo vi nunca igual. Yo tampoco. Por eso me sorprende. Me dice acá para Cucaracha. Que Gabón está en All Boys. Yo recuerdo haberlo visto en la primera fecha. En. En River. Por eso. Pero bueno. Al parecer habrá sido otro Gabón. Dicen que es. NABRI. Por el. Ya. Gran jugador. Normal que agaja a Trix. Si es NABRI. Pero bueno. Por ahora sigamos. Sigamos con el nombre de Salomón. Vamos a decir. Vamos a decirle Salomón. Pelota que buscaba. Al final. ¿Qué cambios hicieron River? Déjame. Ahora te digo. Mi querido Santi. Vale. Mientras sigo relatando. Pelota de Alnasa. Viene Data. Atlanta que no le queda mucho tiempo. Para tratar de cambiar la historia. En este partido. Mudrik. Pelota que buscaba. Viene DB. Deja pasar Pache. Pache que intenta protegerla. La pelota le cae. Viene Data. El partido 3 a 0. Lo gana River con 3 goles. De Salomón. Pelota de Pache. Viene para Mudrik. Salomón que deja pasar. Viene NSG con la pelota. Viene. Ahí está NSG. NSG con la pelota. Era para Salomón. Lo cortaron justo. Viene Salomón. Protege Salomón. Buscando pase atrás. Salomón. Upa. Se confundieron. No se entendieron entre Fovita y Salomón. Se viene Alnasa con la pelota. Corta bien Fran. Ahí se viene Pache. Qué bien que juega Pache. Me gusta cómo juega Pache. Sí Santi. Me gusta cómo está. Creo que salió Laga. Estoy seguro. Pero creo que ingresó NSG. ¿Vos lo viste antes? Creo que sí. Creo que sí. Y me parece que también entró uno de llamada Fran. No sé. No lo había visto en el partido creo. Ni idea. Pelota señores de Juntelar. ADB. Corta NSG. Se viene NSG con la pelota. Ahí está NSG. A ver si le pega. No. Metió centro. A ver si se fue a la pelota. Viene para Mudrik. Mudrik al arco. Tapó de B. Fovita con el rebote. Señores. Hace una serie de rebotes en el área. Pelota que viene para NSG. NSG buscando pase. Viene Salomón. Salomón con la pelota. Salomón que busca de B. La buscaba. Señor con la pelota. Fovita. Viene Fovita. No podía. Soco que rebotaba. La pelota le queda a Fabri. Mandala. Larga para el Nasa que se escapa. Se viene Fabri. Fabri. No. Ya está. Se complicó. Al Nasa con la pelota. Viene Mudrik. Y sí. Cuando te complicás en la jugada. Ahí ya sabés que ya está. NSG con la pelota. Acá la busca Mudrik. La media vuelta de Mudrik. Viene para Fovita. Fovita para Salomón. Salomón. Señores. Casi. Casi entra la pelota. Ahí viene NSG. No sabemos si le quiso pegar al arco. Quiso meter un centro. Viene Pache. Pelota de Pache. No pudo Soco. El centro de Fovita de primera. Que la sacaba. La pelota de Al Nasa. Al Nasa con la pelota. La sacaba Salomón. Mirá. Casi le sacó. Santi. ¿Qué pasó? En el reciente intento de Salomón. Casi replica su tercer gol. Era exactamente igual. De una posición parecida. Nada más que en el otro arco. Y esa vez si le salió el gol. Esta vez no. Pasó de larga la pelota. Y si. Imagínate si le salía de vuelta. Pelota. Que buscaba. Viene Fovita. Salomón de primera. Señores. Era para Mudrik. Cortaba a DB. Juntelar. El pase que busca a DB. Ahí viene DB con la pelota. Se viene acá la pelota para Data. Data que viene. Se viene DB con la pelota. Viene DB la pelota. Que la cortaba. Nada. DB que la busca. El reboto. Que le queda a Data. A ver si pone el centro para Fabri. Fabri que toca para Data. De vuelta. Data para Fabri. Es atrás. Mira al NASA. Al NASA para Data. Ahora sí. Se viene al NASA. Y Atlanta por más que lo buscan no lo puede conseguir. Así está muy bien River. Está muy bien defensivamente. Y cuando tienen que atacar también. Ahí se viene el NSG. La tapada. Juntelar. El NSG con la pelota. Lo busca Soku. Se viene Soku. Upa. Le quedó la pelota NSG con el centro. Cortaban la pelota. Le quedan NSG otra vez con el centro. Ahí está Bobby. No sé quién la sacó. Había como 50 personas en el área. Pero uno la sacó, señores. Y se salvó Atlanta. Viene con la pelota NSG. Gol. Gol. Lazo, señores. De River. De River. Tampoco puede ver quién lo metió, señores. Pero lo que sí sé es que River le está ganando 4-0 Atlanta en el final del partido, señores. Bueno. Gol en contra. ADB fue el último. Justo uno de los que participaron en el despeje milagroso. Pero bueno. Partido ya finalizado. Ganó River 4-0. Paliza total. Y sí. Paliza. Paliza. Una victoria muy buena para River. Muy buena para River la victoria que tuvo el día de hoy. Sí, la verdad le hacía falta. No recuerdo cómo se...